Cuatro cofradías procesionan a estas horas por las calles granadinas. Desde el Zaidín salía a primeras horas de la tarde la cofradía de La Lanzada. Ahora mismo están en la carrera oficial las cofradías de La Esperanza, la Hermandad del Santo Viacrucis y la cofradía del Señor de la Humildad. Las temperaturas eran altas, lo que ha hecho que los granadinos hayan seguido las cofradías de manera mayoritaria. El buen tiempo del lunes santo marcó la presencia de numeroso público que asistió a las salidas y regresos de las cofradías del lunes. Zaidín, Realejo, Barrio de San Pedro y el centro de la ciudad celebraron las estaciones penitenciales de las cinco hermandades de la jornada. El lunes santo fue una jornada sin incidencias donde todos los cortejos nazarenos realizaron su estación en la catedral y en la que el calor reinante también fue protagonista. Buenas noches, es martes 31 de marzo, comienza TG7 Noticias. Muchas gracias por acompañarnos en este espacio informativo que como siempre comenzamos con titulares. El proyecto de impulso de las pymes del sector TIC en la provincia de Granada ha sido calificado como un gran éxito por parte de las empresas y acciones y programas desarrollados. Un total de 88 negocios se han beneficiado de este programa que tiene por finalidad aumentar su potencial innovador. Recordemos que se trata de un sector que supone el 6% del Producto Interior Bruto de la provincia y que factura 49 millones de euros. Los Guájares y el Pinar han quedado conectados por carretera definitivamente. De igual manera lo han hecho las localidades de Armilla y Puente de los Vados. Ambas infraestructuras acometidas por la Diputación Provincial de Granada con fondos FEDER de la Unión Europea supondrán una notable mejora en la comunicación de los vecinos de estos municipios. Y de los viajes a la India de una empresaria granadina ha nacido una iniciativa solidaria. Una voluntaria de la Fundación Vicente Ferrer y dueña del Castillo Mágico, un centro de celebraciones de fiestas infantiles, ha decidido crear cumpleaños solidarios. Con el dinero recaudado se compran bicicletas para que niños de una región de la India puedan ir al colegio y no tengan que dejar de estudiar por las largas distancias a recorrer andando. El plan asfáltico que el área de mantenimiento del Ayuntamiento está llevando a cabo continúa con su segunda fase. La actuación está prevista en diferentes rotondas de la capital y en varias calles en su mayoría del barrio del Albaicín. Se prevé su finalización si continúa el buen tiempo para finales del mes de abril. Todo este plan se está llevando a cabo con una inversión de un millón trescientos mil euros. Hoy tocaba la calle Fajalauza y un tipo de asfalto diferente. Estas actuaciones obedecen a la segunda fase del plan asfáltico que se está llevando a cabo en numerosas calles de la capital. El plan asfáltico de este año tiene tres etapas. Una que se ha realizado ya, que digamos que es el arreglo de pequeñas partes de calles que estaban deterioradas, que eso se ha hecho ya. Ahora mismo lo que se está haciendo es el pavimento de las zonas que por el desgaste del asfalto había gran peligro de deslizamiento de los coches. Siendo así en las calzadas que peor se encontraban en la ciudad, como es el caso de las rotondas de Fernando de los Ríos, la del Parque de las Ciencias o de esta misma calle. Para ello se está utilizando un asfalto especial. Que permite más adherencia, menos ruido de las ruedas y que también es ecológicamente mejor. La tercera fase del plan llegará con el arreglo de 128 calles. De acuerdo a los informes aportados por las juntas de distrito. En total, un 15, casi un... Alrededor del 15-20% de las calles de Granada se llevaban afectadas por este plan asfáltico. Un plan para el que el Ayuntamiento ha invertido 1.300.000 euros y si las condiciones climatológicas así lo permiten, pronto estará terminado. Nos vamos ahora hasta el Ayuntamiento de Granada, donde hoy hemos conocido que 88 empresas granadinas se han beneficiado de las acciones y programas impulsados por el Centro de Excelencia Granada Plaza Tecnológica. Un proyecto que ha sido posible gracias al convenio de colaboración entre el consistorio y la Fundación EOI vinculada al Ministerio de Industria, con el que se pretende impulsar a las pymes relacionadas con el sector TIC. El sector TIC de Granada continúa avanzando gracias a los proyectos de colaboración entre el Ayuntamiento de Granada y el Ministerio de Industria, Energía y Turismo a través de la Escuela de Organización Industrial. Así, más de 88 empresas granadinas han desarrollado sus proyectos empresariales buscando su mejora a través de la I+.D. Hemos detectado que existe un sentimiento positivo acerca de las sensaciones que va dejando el proyecto, apoyando en parte, y está apoyado esa sensación que hemos detectado por los buenos comentarios que estamos recibiendo de esas 88 empresas beneficiarias del programa. Un proyecto que permite al sector de las TIC granadinas acelerar el desarrollo del potencial innovador y competitivo de sus empresas gracias al Centro de Excelencia, que continuará formando a estas empresas hasta el próximo 30 de abril. La Confederación Granadina de Empresarios venimos apostando de manera decidida por la industria del conocimiento, por el sector tecnológico, por el sector biotecnológico, A tal fin se creó una asociación que hoy día ya es Cluster de Granada Plaza Tecnológica y la verdad es que, bueno, creemos que vamos por el buen camino. Mejorar la competitividad del ecosistema de pymes tecnológicas mediante un programa de actuaciones de consultoría o sesiones pro-TIC en abierto, labores de asesoramiento y seguimiento, así como sesiones grupales y otras medidas similares, han sido algunas de las acciones llevadas a cabo. No se va a quedar aquí este proyecto, pediremos muchísimos más como miembros de honor y como miembros activos de la Asociación Granada Plaza Tecnológica para seguir impulsando ese sector que entendemos de vital importancia, además del turístico que es nuestra industria. Un sector productivo que representa en Granada el 8% del PIB de la provincia con unas cifras de facturación aproximadamente de 49 millones de euros y generando empleo directo para más de 4.000 profesionales. Y por su parte, los grupos de la oposición se han referido a cuestiones relacionadas con el urbanismo en la capital. Es el caso del Partido Socialista que desde la Plaza del Carmen explicaba los cambios del planeamiento que prevé el consistorio en una parcela del barrio de Albaida. Que lo que estaba planteando directamente es en una de las zonas de Albaida, en una parcela, cambiar su uso terciario, que es el uso de equipamiento, de servicios, tanto comerciales como evidentemente deportivos, docentes, modificar ese uso para convertirlo en residencial. Y también relacionado con el urbanismo, el portavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Granada, Francisco Puentedura, ha acusado al equipo de gobierno de atender a intereses particulares en una parcela del Parque Tecnológico de la Salud. Ante estas acusaciones, la concejal de urbanismo del consistorio granadino, Isabel Nieto, ha señalado que la única administración que se ha lucrado de los terrenos del PTS es la Junta de Andalucía. Nieto ha afirmado que el gobierno andaluz, a través de la agencia IDEA, ha vendido estas parcelas a distintos propietarios para después no cumplir con su parte, que era la urbanización del terreno. Nos estamos refiriendo concretamente al estudio de detalle para la ordenación de una parcela de equipamiento deportivo que se sitúa en el campus de la salud, que fue aprobada en el último pleno con el voto favorable del equipo de gobierno del Partido Popular y que tuvo el rechazo del grupo municipal de Izquierda Unida. La carretera que une los Guájares con el Pinar y la que conecta Armilla con el Puente de los Vados, ambas acometidas por la Diputación Provincial de Granada, acaban de entrar en servicio. Se trata de dos importantes infraestructuras que facilitarán mucho la vida de los vecinos de estos municipios. Los Guájares y el Pinar ya están conectados por carretera. La Diputación acaba de abrir esta infraestructura que era una vieja reivindicación de ambos municipios que hasta ahora no había sido atendida. Ya después de 32 años de gobierno del PSOE que no ha hecho nada y en segundo la cantidad de gente que pasamos por aquí, gente de aviportores y de turistas que pasamos todos diariamente por aquí. Desde la institución estamos dando respuesta a todas las demandas de la provincia de Granada, a todos los pueblos, a todos los municipios, independientemente de quién los gobierne, se está dando respuesta a las necesidades tanto en carreteras como en otro tipo de infraestructura. Y esta no ha sido la única carretera que ha entrado en servicio en estos días. La Diputación ha inaugurado también la GR 3304 que comunica Armilla con el Puente de los Vados. Es una obra muy necesaria para Churrera de la Vega y para los municipios donde también se han intervenido que son vecinos de nuestro pueblo y que ha aportado la necesaria movilidad y accesibilidad en nuestro municipio. Era muy necesaria para este municipio porque son muchísimos los vehículos que usan a diario estas vías de comunicación, estas carreteras. Durante siete kilómetros que es la actuación que hemos hecho desde Armilla hasta el Puente de los Vados atravesando a este pueblo y otros muchos. Ambas obras han sido acometidas por la Diputación Provincial de Granada a través de la financiación obtenida de los fondos FEDER de la Unión Europea. Cuevas del Campo volverá a convertirse el jueves y el viernes santo en la antigua Jerusalén para representar de forma fiel la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Alrededor de 500 vecinos del municipio se convierten en actores y actrices para llevar a cabo una representación que cuenta con el apoyo de la Diputación Provincial y que cada año atrae a miles de turistas y curiosos a esta localidad. Desde hace 15 años Cuevas del Campo vive la Semana Santa de una manera muy especial. Las calles del municipio se transforman y los vecinos dan vida a los personajes que protagonizan la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo en un acontecimiento que es fiesta de interés turístico y patrimonio y material de Andalucía. Una representación que impacta, que emociona y que como le he comentado se traslada a la Jerusalén de hace más de 2.000 años. Un potencial turístico muy fuerte pero no solo para Cuevas del Campo sino para todo el artiplano granadino. Venir en cualquier época del año a Cuevas del Campo es único pero venir en Semana Santa es hacer un viaje al pasado. La Semana Santa viviente de Cuevas del Campo que fue creada por Antonio Víctor Martínez fallecido hace un año convoca cada edición a miles de visitantes. Yo creo que esto presenta una profundización en la raigambre cultural de Cuevas del Campo en particular y de la propia esencia de la Semana Santa en la provincia de Granada en general. Cuevas del Campo pues se llena de participación de espontaneidad de visitas también turísticas de personas que van allí a vivir con los ciudadanos que son los propios actores. Así que todo está listo ya para que el jueves y viernes santo a partir de las cinco de la tarde Cuevas del Campo ofrezca su particular visión de la pasión muerte y resurrección de Jesucristo. Jornadas de agricultura ecológica, tiro con arco, un taller de elaboración de pan o un concurso de fotografía nocturna son algunas de las 25 propuestas de ocio que se pueden realizar desde mañana hasta finales de junio en la Sierra de Huétor. Actividades pensadas para toda la familia con las que se pretende fomentar el respeto al medio ambiente y promocionar este parque natural. Vamos a poder contar con una serie de actividades que van a servir de reclamo y de disfrute de todos y cada uno de aquellos visitantes que se acerquen al parque y al entorno del parque. La verdad que estoy con una satisfacción porque esto el año pasado empezó como una actividad bastante experimental en donde no se teníamos muy bien muy claro cuál iba a ser el resultado de las mismas y yo creo que hoy más que nunca se pone manifiesto pues que fue una actividad acertada. Y el Partido Socialista ha ofrecido esta mañana una rueda de prensa en la que ha pedido a la empresa provincial de suelo Bisoxa que revise los precios de alquiler de las viviendas de protección oficial construidas en Orjiba para que así puedan ser ocupadas. Desde el PSOE aseguran que hay muchas familias interesadas pero que sus ingresos no alcanzan a pagar los alquileres que oscilan entre los 200 y 300 euros. Es bueno para los vecinos y vecinas de Orjiba por supuesto lógicamente su gobierno además con el absoluto respaldo de todo su pleno municipal así lo entiende pero también y de ahí que lo pidamos también es bueno para la empresa. Y muchas de las familias que tenían puesta su expectativa en esas viviendas sus ingresos bajaron y ahora mismo pues no pueden acceder a esas viviendas que ahora mismo están en régimen de alquiler con opción de compra. El Partido Popular ha exigido a la Junta de Andalucía que solucione la situación del centro albaicín tras haber sufrido un corte de luz y después de que los trabajadores acumulen impagos de ocho nóminas. La Vicesecretaria General del Partido Popular y Parlamentaria Andaluza Marifrán Carazo ha lamentado que con la desastrosa gestión educativa del gobierno andaluz la oferta formativa para el curso 2014-2015 está paralizada y se ha perdido por tanto un curso entero. El centro educa más de 200 jóvenes en rehabilitación de patrimonio y hay alumnos que aún no han cobrado becas de años anteriores. Las obras del AVE impedirán que los trenes lleguen a la estación con normalidad por lo que Renfe establecerá desde el 7 de abril y durante los próximos cuatro meses un plan alternativo de transporte. Durante este tiempo se realizarán transbordos por carretera entre las estaciones de Granada y Antequera-Santana. En los trenes Granada-Madrid se sustituirán por ocho enlaces diarios. Renfe pretende garantizar así el servicio de la capital grenadina durante el tiempo en el que se realizan las obras de adaptación de los tramos de vía al ancho necesario para la circulación de los trenes de alta velocidad. La Dirección General de Memoria Democrática ha recibido el informe sobre los trabajos realizados desde noviembre del 2004 en la zona de Alfacar donde se cree que podría estar enterrado Federico García Lorca. El documento no constata con certezas la localización de las fosas comunes donde estaría el poeta por lo que la institución ha afirmado que queda a la espera de que se encuentren restos óseos para continuar con la colaboración que hasta el momento ha mantenido. Los trabajos basados en las investigaciones del historiador Miguel Caballero y coordinados por el arqueólogo Javier Navarro seguirán adelante aunque no cuenten con los fondos de la Junta de Andalucía según han asegurado ambos. Celebrar el cumpleaños es uno de los deseos que todo niño tiene cuando es pequeño. El Casillón Mágico es un centro de celebración de cumpleaños que lleva en Granada más de 10 años pero lo especial de este lugar es que dentro de poco va a empezar a celebrar cumpleaños solidarios. Su propietaria Paqui es voluntaria de la Fundación Vicente Ferrer y en beneficio de esta los niños que acudan al castillo podrán colaborar invitando a un niño indio a su fiesta. Les mostramos a continuación cómo hacerlo. Convertirse en una princesa por un día o en un príncipe o incluso en un pirata. Este es uno de los fines que tiene el Castillo Mágico. El Castillo Mágico es un centro de celebración de cumpleaños pero un poco diferentes. La verdad es que en Granada no hay nada como esto. Nosotros no somos un parque de bolas sino que nosotros nuestros cumpleaños son temáticos está manejado por actores y que son también animadores. El niño que viene a celebrar su cumpleaños invitaría a un niño de India. El Castillo, bueno, los papás pagarían lo que es correspondería a un niño dentro del cumpleaños y ese dinero íntegro iría al proyecto de bicicletas. Los niños en primaria sí que van a sus colegios porque los tienen cercanos pero en secundaria en India son más escasos. Lo que es la secundaria les pilla muy lejos. Entonces, para facilitar el asentismo que se dio cuenta de la fundación que se estaba produciendo porque los niños tardan tres horas en llegar andando al instituto, pues creó un proyecto de bicicletas que es dotar a los niños de bicicletas para que tarden menos para ir al colegio y así poder asistir. Voy personalmente a India con lo cual haría personalmente la entrega de las bicicletas a los niños de India de la Fundación Vicente Ferrer que hayamos conseguido de nuestros cumpleaños solidarios. Los niños solidarios reciben un diploma en el que se destaca su colaboración y un mini reportaje en el que verán su bonita acción transformada en una sonrisa. Se trata de que los niños también tomen un poco conciencia de la solidaridad, del compartir y bueno, yo creo que también los niños se sienten bien haciendo algo especial. Y ahora les presentamos un plan para estos días festivos y es que existe en Granada un museo dedicado a la cultura sefardí en el que se encuentran piezas de un valor histórico incalculable. Les hablamos del Palacio de los Olvidados, una casa del siglo XVI situada junto a la Carrera del Darro y que pertenecía a un judío converso. Estamos en el Palacio de los Olvidados en una casa-palacio del barrio del Albaicín, del Bajo Albaicín. Bueno, es una casa del siglo XVI y de las pocas que han quedado que pertenecía a un judío converso. A los pies de la Alhambra junto a la Carrera del Darro este edificio de 500 años acoge una gran colección de documentos y objetos de la cultura sefardí, algunos únicos en España. Bueno, tenemos un libro original del siglo XVI llamado el libro del proceso de limpieza de sangre. Era un libro que marcaba la diferencia entre quién era cristiano viejo, quién no. También tenemos un documento de Abraham Señor, el que fue rabino mayor de Castilla, tesorero y consejero de la moneda de los reyes católicos. Por ejemplo, bueno, tenemos una tora del siglo XV traída de Marruecos. Tenemos un frasco de perfume del siglo IV, finísimo, que no sabemos cómo ha podido llegar a estos días casi intacto. Objetos que recuerdan la vida de los grandes olvidados y en esta colección se les rinde homenaje a algunos de estos personajes históricos sefardíes, como Yehuda Iben Tibón o Samuel Iben Nagrela. Van a ser ministros, ¿no? Algunos de ellos, como por ejemplo Samuel Iben Nagrela, pues tuvieron tan buena relación con los musulmanes aquí que trabajaban con ellos codo con codo. Una vista atrás para recordar a los grandes olvidados de esta parte de la historia que se completa al final de la visita con una interpretación a través del flamenco de uno de los poemas de Federico García Lorca inspirado en el pasado sefardí de nuestra ciudad. Se lo contábamos al inicio, en este momento cuatro cofradías procesionan por las calles de la ciudad. A primera hora de la tarde salía desde el Zaidín la cofradía de la Lanzada que ahora pasa por la Plaza de Isabel la Católica. Además, en este momento están en la carrera oficial la cofradía de la Esperanza, la Hermandad del Santo Viacruz y la del Señor de la Humildad. El buen tiempo y la presencia de numeroso público han marcado este martes santo. Hoy se cumplen siete días desde que un avión de la compañía aérea Germanwings estrellara en los Alpes dejando a 150 personas fallecidas. El proceso de identificación sigue en marcha. Hasta ahora 80 muestras de ADN han sido aisladas pero se trata de un trabajo muy complicado por lo que las autoridades ya han anunciado que no garantizan poder identificar a los 150 pasajeros. Tres expertos forenses españoles trabajan desde hoy sobre el terreno en estas mismas labores mientras los datos sobre el estado de salud de Andreas Lubitsch no cesan de conocerse y es que la fiscalía de Düsseldorf ha informado de que el copiloto necesitó atención psicoterapéutica por tendencias suicidas. La profunda crisis que sufre el partido Izquierda Unida ha hecho estallar a su líder Cayo Lara en una reunión a puerta cerrada con la presidencia federal el secretario general critica el momento que está viviendo su partido un militante desleal grabó su intervención y la filtró a los medios de comunicación en las declaraciones se puede ir a Cayo Lara firmando nos estamos matando y nos estamos comiendo o quien nos está rebañando los votos es Podemos muy irritado Cayo Lara expresa lo que piensa sobre Izquierda Unida con estas palabras así no se puede continuar esto es una vergüenza de organización Nueva operación contra el yihadismo en nuestro país esta mañana se ha detenido a cuatro personas en Babilona lo más sorprendente es que todos ellos pertenecen a la misma familia y dos de ellos son menores de edad durante cuatro horas la Guardia Civil ha registrado un vehículo y dos pisos pertenecientes a la familia y ha requisado numeroso material informático los menores que son gemelos si tienen 16 años pretendían viajar hoy a Siria con el consentimiento de sus padres para ingresar en una célula terrorista su hermano mayor ya viajó al país árabe donde ingresó en el Estado Islámico y murió como terrorista El próximo fin de semana se celebrará la primera edición del circuito provincial de bicicletas de montaña que visitará siete municipios además el Granada continúa preparando el partido ante el Real Madrid con la intención de puntuar en el Bernabéu con las ausencias de Rubén Pérez y Colunga con molestias y Murillo con su selección continúa preparando el Granada el partido ante el Real Madrid los rojiblancos afrontan los diez últimos de liga en puestos de defenso pero con sólo dos puntos menos que los equipos que se salvarían son conscientes de la dificultad que plantea el choque en el Bernabéu y también miran a los encuentros posteriores ante el Celta en los Cármenes y Almería a domicilio Por otro lado el próximo fin de semana dará comienzo el circuito BTT Diputación Doctor Bike 2015 con la prueba que se disputará en Lanjarón se trata de la primera edición de unas rutas de bicicleta de montaña en las que quedan pocas plazas el impacto económico puede ser importante y ya se espera un efecto directo de 35.000 euros en el municipio alpujarreño un circuito que nace desde la ilusión que nace desde también un gran trabajo previo el esfuerzo también económico que hace la Diputación y el Ayuntamiento pero sobre todo un circuito que atiende a una demanda historia que teníamos en nuestra tierra en nuestra provincia a nivel de bicicletas de montaña Tras Lanjarón el circuito provincial de bicicletas de montaña se trasladará a Jallena La Zubia Colomera Benalúa de las Villas Monachil y Albuñuelas Paula Martínez nos envía este precioso atardecer desde el Realejo a Paula le damos las gracias por esta imagen y a todos ustedes les recordamos las vías para hacernos llegar sus fotografías por correo electrónico en el tiempo punto tg7 arroba granada punto org o a través de twitter en arroba el cielo de granada como se observa en el Meteosat hay cielos totalmente despejados en la mayor parte de España solo hay que destacar las nubes bajas en Galicia y las costas del Cantábrico Oriental así como algunas nubes altas en los archipiélagos y en el Estrecho en Granada se espera tiempo estable y soleado con temperaturas elevadas presencia de algunas nubes altas que marañarán algo el cielo pero que no traerán consecuencias las temperaturas máximas seguirán siendo altas más que ayer cercanas incluso a los 30 grados con respecto a la previsión del tiempo en Sierra Nevada no habrá ni una nube la mañana del miércoles por la tarde comenzarán a llegar nubes altas pero el ambiente será cálido bajarán las temperaturas en gran parte de España por lo que los valores se normalizarán el sol seguirá mandando pero con nubosidad abundante y lloviznas en el extremo norte y nubes entre Cataluña y Baleares el viento en el noroeste tiende a desaparecer y arrecia el viento de levantenarias del estrecho apertura de claros por el cantábrico y descenso generalizado de los termómetros más acusado en el mediterráneo sistema ibérico y meseta norte señores hasta aquí el tiempo de las noticias seguimos ahora con Cofrede directo acercándoles a sus hogares la semana santa granadina ya saben que toda la información de la provincia regresa a TG7 mañana a las 9 y media de la noche sean felices adiós NU rested 18 de la semana 20 20 20 20 21 21 22 22 22 24